Muchachos, buenos días. Vamos a seguir trabajando con su tema de el armado de la tesina. Vamos a poner mucha atención porque es muy importante porque ya de aquí va a resultar el PDF final. Y por favor tengan mucho cuidado al momento de estar trabajando primero en Word y después ya pasarlo a PDF. Vámonos por partes. Bien, aquí en el primer punto prepara tus documentos. Yo les aconsejo que todo lo que estuvieron trabajando para el armado de la tesina lo pasen al escritorio de su computadora. Y como pueden ustedes ver aquí, pues tenemos primero la portadilla y el dictamen que yo ya les envié. Ahorita vemos cómo modificarlos, las dedicatorias, que esas ya son a gusto personal. Después tenemos aquí el índice y la introducción. Voy a dedicar ahorita una sección muy especial a cómo armar esta parte del índice. Bueno, después tenemos el planteamiento del problema, justificación, objetivos, los cuatro capítulos, que sería la parte medular de la tesina, la bibliografía y los anexos. Ténganlos siempre a la mano en el escritorio para que no estén abre y abre carpetas a cada momento y después se confundan ustedes de qué archivos son los que tienen que integrar. Van ustedes a abrir un documento nuevo de Word y van a empezar por abrir la portadilla y copiarla a este documento. Este documento de Word ya en la tarea se les indica que debe de tener por nombre tesina, guión bajo y su nombre completo. Por favor, chicos. Bien, vamos a la parte de cómo modificar este primer documento que es la portadilla y el dictamen. Bien, en Classroom yo les adjunté un Word en donde traen estas dos hojitas. Bueno, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Esta va a ser la página 1, que sería la portadilla. La van a empezar a contabilizar a partir de aquí. Es la primera hojita que tiene que aparecer en su PDF. Ahorita, primero armando en Word. Es la primera hojita de Word, ¿ok? O la página número 1. Bueno, esta parte, título de la tesina. ¿Cómo van a armar el título de la tesina? Tiene que ser su tema central, la autoestima, la cultura, las adicciones, los videojuegos. En función de sus sujetos de estudio, se me ocurre. La influencia de los videojuegos en los alumnos de... ¿En dónde estuvimos haciendo? Bueno, ¿cuál era la intención de aplicar el test que ustedes crearon con sus compañeros de prepa? Bueno, me voy a explicar mejor. Los videojuegos en... O la influencia de los videojuegos, perdón, en los alumnos de preparatoria Balmore. ¿Ok? Lo podemos dejar así. O también podemos construir un título más largo. Por ejemplo, la influencia de los videojuegos en los alumnos de... La influencia de los videojuegos para el desarrollo de sus habilidades en los alumnos de prepa Balmore. ¿Se fijan? Ya vamos haciéndolo más específico. También podemos poner la importancia de la autoestima en el desarrollo académico de los alumnos de prepa Balmore. Recuerden que cuando estábamos hablando acerca de cómo aplicar nuestro instrumento de investigación, siempre hicimos hincapié en que tenía que ser en sujetos de estudio que tuviéramos disponible. En este caso, pues nuestros compañeros. Pueden especificar en alumnos de secundaria y prepa, en alumnos de primaria, de acuerdo al nivel en que ustedes se hubieran querido enfocar. Bueno, acá nombre completo, por favor, chicos, por apellidos. ¿Ok? No me vayan a poner, no sé, se me ocurre Juanito Ortega Sánchez. No, tiene que ser Ortega Sánchez Juan. Por favor, chicos, nombres completos. Si tienen dos nombres, si lleva acentos, si no lleva acentos, si es con Z, si es con S, tenganlo ustedes muy en cuenta. ¿Ok? Esta es en la parte de la portadilla. En la parte del dictamen. Bueno, esta hojita, fíjense ustedes, es como un oficio, asunto, dictamen, el número de folio. Yo le puse DP porque es durante la pandemia o durante esta cuarentena, segundo semestre y el año. Ahí no tienen ustedes que modificar nada. Nada más van a modificar lo que está con rojo. Nombre completo por apellidos tal y como lo pusieron ustedes en la portadilla. Después, título de tesina también lo tienen que colocar tal y como lo pusieron en la portadilla. Ya en la parte de las firmas, aquí no se alcanza a ver, pero el oficio tiene también, debe de llevar la firma de la maestra Bere, de nuestra subdirectora de bachillerato. No se alcanza a ver, pero ustedes copienlo así tal cual. No le tienen que mover nada a estos documentos más que la parte que está en rojo. Por favor, chicos, los dos datos que tienen que modificar, ya está insertado el cuadro de texto. Así es que no le muevan, no le den más espacio, no hay problema. ¿Ok? Bueno, entonces serían página 1, página 2. La página 3 corresponde propiamente a sus dedicatorias. Ustedes las van a redactar de manera libre. Pueden colocar un epígrafe. Acuérdense que el epígrafe es precisamente una frase o una sentencia de un personaje famoso o de un autor que a ustedes les haya impactado mucho y que consideren que va ad hoc o que va de acuerdo al tema que investigaron. No debe abarcar más de una cuartilla, es decir, más de una hoja. Hasta acá, chicos, todo el documento se va a imprimir por una sola cara de la hoja. Así es que no hay problema de que si es página 1, esté al derecho, página 2, al anverso o al reverso. No se preocupen. Todo va a ir impreso por una sola cara de la hoja. Redactenla como ustedes quieran. Yo aquí puse un ejemplo muy pequeñito y está muy impersonal, muy escueto. Pueden poner nombres y apellidos, como ustedes quieran redactarlo. Es muy libre la dedicatoria, pero no debe abarcar más de una página o más de una cuartilla. Ya cuando ustedes estuvieron revisando algunos ejemplos impresos que yo les llevé de tesinas, pues se dieron cuenta de cómo estaban redactadas. ¿Lo recuerdan? Espero que sí, chicos. Viene después de esto, de la dedicatoria, el índice, que aquí es muy importante que dejemos toda la página disponible para empezar a enumerar. Chequen ustedes que el índice no empieza en la página 1, ¿vale? Yo no empiezo a registrar en la página 1, pero sí empiezo a contabilizar desde la página 1 o portadilla, que ya les había yo dicho desde hace un momento. Vayan ustedes haciendo la cuenta. Portadilla, página 1, dictamen, página 2, dedicatorias, página 3, el índice tal cual es la página 4, entonces la introducción, ¿en dónde empieza? En la página 5. Yo calculo que la página 5 sería su introducción porque no quedaron muy extensas, nada más abarcaría una cuartilla. Y entonces mi planteamiento del problema, que voy a abrir el archivito y lo voy a insertar en ese nuevo documento de Word que les dije al inicio, entonces el planteamiento del problema empezaría en la página 6. El planteamiento del problema, ese sí quedó más extenso, de acuerdo a lo que ustedes estuvieron trabajando, abarca dos cuartillas. Entonces, si empieza en la página 6, terminaría en la página 7. Mi justificación empieza en la página 8. Esa también es algo extensa, unas dos cuartillas, página 8 y 9, entonces los objetivos, página 10, y esos como están redactados de manera muy simple, pues nada más abarcan una cuartilla, por lo tanto, mi marco teórico empieza en la página 11. Vayan ustedes viendo cómo se cuentan las páginas, por favor chicos, para que no se pierdan. Aquí les recomiendo que dejen el espacio, o dejen la página para empezar a redactar, a escribir, a capturar el índice. Es decir, creen ustedes la página, pongan toda esta parte. Y ya después que ustedes empiecen a abrir cada uno de los archivos de planteamiento, justificación, objetivos, capítulos, a integrarlos a un solo Word, entonces ahora sí vayan viendo en qué página empieza cada uno de estos apartados. Lo mismo con la bibliografía, no se les olvide, por favor, 10 libros y 10 PDFs. Ya en un capítulo, en un video anterior, les había ya explicado cómo lo teníamos que armar. Y por último, los anexos, que también ya les había yo pedido que los sacaran del capítulo 3, en donde lo tenían, de la metodología, y así tal cual, no hay mayor problema. El archivo que ustedes me entregaron el último día de clase presencial, recuerdan la impresión que hicieron, junto con las correcciones, obviamente que ya le tuvieron que haber hecho, porque ese mismo día se los regresé corregido. Ese archivito ya nada más lo pasan a la parte de anexos, no le tienen que hacer nada más. Bien, chicos, espero que con esto quede un poquito más claro. Bueno, les decía, terminan ustedes de adjuntar todos sus archivos, vayan viendo, por favor, en qué página empieza cada uno de estos apartados. Eso sí, chicos, si el capítulo 1 abarca de mi página 11 a la 16, pero el capítulo 1 abarco nada más 3, 4 líneas de la página 16, no coloco ahí en la página 16 el capítulo 2, lo tengo que colocar en una hoja nueva. Es decir, esta parte de los títulos siempre deben de iniciar una hoja. Es decir, capítulo 1, la palabra capítulo 1, marco teórico, siempre tiene que estar hasta acá arriba. No se vayan a dejar el título a media página, porque entonces ya pierde el formato de tecina y lo estaríamos haciendo más como un libro, chicos. Todos los títulos deben de ir en la parte de hasta arriba. No sé, si mi capítulo 3 de metodología terminó en la página, como podemos ver aquí, en la página 28 a la mitad de la hoja, el capítulo 4, que es de conclusiones, tiene que empezar en la página 29. Dejo esa media hoja de la página 28 en blanco libre y me voy hasta la 29, chicos. Bueno, por último, no olviden cuál es el formato. La letra Arial o Times de 12 puntos o el tamaño 12. Todo el texto va en doble espacio. Títulos centrados y en negritas a 18 puntos para que se pueda hacer la diferencia con el resto de su texto. Márgenes normales para que a la hora de imprimir y engargolar, pues el engargolado precisamente no se coma el texto. Muchas veces por ahorrarnos espacio les dejamos en la edición los márgenes estrechos para que quepa más texto y abarque más la hoja, pero en este caso los vamos a dejar normales para que al momento de engargolar la maquinita no se coma nuestra impresión y pues entonces se echa a perder todo nuestro trabajo. No olviden, chicos, sobre todo en el marco teórico, ustedes hicieron citas textuales. Bueno, las citas textuales deben de llamar formato APA. Acuérdense que este formatito ustedes lo revisaron en la clase de métodos. Hasta aquí sería todo, muchachos, y próximamente nos estaremos preparando ya después de haber pasado este documento a PDF. Acuérdense que también ya lo revisamos. Pues ahora nos dedicaremos a armar el video en el cual se va a defender o se va a presentar precisamente todo esto que investigaron, chicos. Ya estamos en la recta final, así es que a ponernos las pilas, por favor. Bye, chicos. Y ya estamos en la recta final, así es que a ponernos las pilas, 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 las pilas.